Música Los que fueron a Samaná en este fin de año, bueno la pasaron muy bien, esas playas tan hermosas, la amabilidad de la gente, se pasa muy bien. Ahora bien, todo el que fue pagó de peaje 1.940 pesos, porque cuando uno va, por cada viaje, el viaje de ida son 970 y el de regreso 970, ¿verdad? Entonces, sumé bien, porque fue de la cabeza, y yo no soy bueno en matemáticas, pero son casi 2.000 pesos. Entonces, fíjense. 1.940. Ah, pues yo lo dije bien entonces, 1.940, pegué. Entonces, fíjense, ese peaje, usted dirá, bueno, qué bueno que hay una carretera y no hay que irse, dar esa vueltaza que había que dar unos por San Francisco de Macorís, otros yéndose de Piedra Blanca a Nagua por dentro. Bueno, qué bueno que ahora está mucho más cerca. Sí, correcto. Ahora vamos a ver cómo es el contratico con el que se hizo esa carretera, que es una concesión para cobrar peaje. Primero vamos a ver cuánto costó hacer esa carretera. Esa carretera costó 350 millones de dólares. No, no, no. 200 millones de dólares costó. Entonces, se puso, primero ellos pueden poner las tarifas y las pueden aumentar como de hecho la han estado aumentando. Pero además en el contratico se acordó que si no pasa una cantidad determinada de vehículos cada día, todos los que no pasen, el gobierno paga el peaje. Si el gobierno le paga a esa empresa el peaje de los vehículos que no pasan, y los que pasan tienen que pagar cada vez más dinero. Vamos a ver cómo van las cuentas. 2 mil millones de dólares, perdón, 200 millones de dólares con toda la carretera. Este año, 2019, el Estado va a pagar 3.566.9, 3.567 millones de dólares. No, perdón, de pesos. 3 mil, 3 mil, 3 mil 567 millones de pesos. Con ese llamado peaje sombra, por lo sombrío de la negociación. Entonces, esos 3 mil 567 millones de pesos que va a pagar el gobierno por los carros que no pasen este año, son más que lo que pagó en el 2018, porque eso va increscendo. Sí. Son 71 mil 340 dólares, calculado al 50 el cambio. 71 mil 340 dólares y la carretera costó 200 millones. Eso es en un año, de los vehículos que no pasan. Entonces, resulta que el contrato es por 30 años y lleva 10. Sí, que ya han obtenido con creces lo que invirtieron, pero con demasiadas creces, ¿verdad? Y le quedan 20 años. El gobierno desembolsando. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, declaró en agosto, hace poco, que dice él que hemos ido avanzando en la revisión de ese contrato y nosotros confiamos en que antes de que concluya el año, el 18, ese tema estará resuelto. Bueno, el 18 concluyó, en el 19 estamos pagando más que en el 18 y nos quedan 20 años más. Usted está obviando un dato. No. Hasta hace poco. Es que no acabamos de hablar. No, 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 pero es sobre el punto del cobro, sobre lo que usted acaba de decir. La gente que estaba en la estafeta hasta hace poco pertenecía a la compañía constructora, no al Estado. Hasta hace muy poco. Hemos visto ya guardias y personas vestidas con uniformes del Ministerio de Obras Públicas, pero hasta hace poco el personal de las casetas que decía cuántos vehículos había pasado eran empleados de la empresa constructora, no del Estado. Por tanto, la empresa constructora podía decir pasaron 10 como pasaron 20 vehículos. Sí. Es un dato importante. Exacto. A la hora de establecer cuánto falta por cobrar. Exactamente. Entonces, no, no. Van a cobrar durante 20 años lo que cobren. No, claro, pero ellos podrían decir. Es decir, no es que falta, no es un precio que hay que pagar. Como el gobierno dominicano completa. Mira, esto encontraron aquí más oro que lo que encontraron los españoles aquí. Más oro. Y somos más indios y más indefensos que antes. Ahora, fíjate bien. Esa carretera fue inaugurada el 12 de diciembre de 2008. Ese peaje sombra de los carros que no pasan, entre el 2002 y el 2017 le dio 277 millones de dólares. Sí. En los cinco primeros años, de los 30, nada más por los carros que no pasaron, ya ellos recuperaron los 200 millones e iban ganando. Entonces, 77 más. En el 2017. Agréguele los casi 3 mil de este año y los 3 mil y pico del año que viene. Entonces, lo que no se ha dicho nunca es cuántos carros han pasado. Sí. ¿Cuántos han pagado para saber cuánto han cobrado? Porque ahí si hay dinero, ahí es mucho más que lo que paga el gobierno por lo que no pasa. ¿Ok? Justamente, una barbaridad. Yo no sabía ese dato que tú dices. Sí, hasta hace poco. Que eso no lo contaba el gobierno. ¡Lo cuentan ellos! Y ellos dicen, mira, pasaron tanto. Me tiene que pagar tanto. Hasta que se hizo una intervención por parte del gobierno, por un periodo largo, realmente los empleados eran de la compañía. Ok. Entonces, fíjense bien. ¿Cómo ha ido eso subiendo? La última vez que subieron, que no hace mucho, hace poco, vamos a calcularlo por los vehículos livianos, porque si no tendríamos que ir calculando la patana, los carros de qué sé yo cuántos ejes, en fin, por los vehículos livianos, que es la gran mayoría. El primer peaje de aquí a Samaná es el Marbella. Ese se pagaba 51 pesos y se están pagando 59. El siguiente es el de Naranjal. Se pagaban 166, ahora se pagan 189. Después, el de Guaraguao, que pasó de 195 a 222. Esa es la última estación sur-norte, pero la vía continúa hasta Samaná, con la segunda etapa, que es otra concesión a otra empresa, cuyo único peaje en el Catey cobra 552 pesos. 552. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la lista de las recaudaciones? ¿Cuánto le han cobrado al gobierno por lo que no pasa? Bueno, se sabe ya que el gobierno ha pagado miles de millones de pesos, pero nadie sabe cuánto han pagado los que han pasado por ahí. Y eso es una cosa que es muy raro que no la lleven porque es la cosa más fácil. Nada más hay que poner un cable que atraviese la vía y los carros le pasan por arriba. Y eso cuenta. Tiene un contador que puede estar a distancia incluso. Recuerdo que Hanlet Herman, que en paz descansa, tenía cables de esos, y él vivía calculando cuál era el tránsito por todos los sitios, porque él ponía su cable, buscaba un permiso, ponía su cable, y cada vez que pasa un vehículo hace ¡tum! ¿Verdad? Las dos ruedas. Porque si son cuatro, las marca al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso sabían qué cantidad de vehículos habían pasado. Lo que quiero decir es que no es por un asunto de tecnología, ni mucho menos que no se sabe. Qué raro que el gobierno no se interese en saber cuánto pasan por ahí y cuánto se está ganando esa empresa a la que le dio esa concesión tan graciosa. Entonces, cada vez que hay una negociación, esto debería ser materia de legislación, desde que cambie este gobierno, desde que venga alguien, así sea Píndaro de la Cruz, Juaniquito el Tiznao, a gobernar aquí, hay que reclamar una legislación que obligue, primero, a que cada vez que se vaya a hacer una negociación con una empresa, para una concesión del Estado, para un negocio con el Estado, se publique primero los puntos que se van a negociar. Número uno. Número dos, que se identifique a los que van a negociar a nombre del Estado Dominicano, con su nombre, su apellido, su cédula y su cargo. ¿Por qué saben cuál es el resultado final? Que gana el concesionario, gana la empresa, gana el negociador a nombre del Estado, y pierde el Estado. Y pierde la comunidad, como estamos perdiendo con esa carretera de Samaná. Entonces, ¿quién era en el 2012 el ministro? Díaz Rúa. Díaz Rúa. Caramba, a ese muchacho sí se le pegan de boles. Todos los lanzamientos, y no le tiran ni un extrae, todos son de boles. Entonces. Una cosa, Uchi, obviamente, el objetivo de esta carretera era garantizar que se llegara con mayor rapidez a Samaná, con un mejor acceso. Es una carretera que realmente reduce el tiempo para poder trasladarse desde Santo Domingo, desde la zona este, hacia Samaná. Sí, está muy buena. Pero el precio, o lo que se paga en los peajes, ha provocado, obviamente, una disminución del tránsito esperado. No todo el mundo tiene para pagar dos mil pesos de peaje, más lo que te cuesta el compuesto, es verdad que se ha reducido la cantidad de combustible que usted usa, porque si llega en una hora y media, en vez de cuatro, usted usa menos combustible. Pero la pregunta es si compensa. O sea, estamos hablando de dos mil pesos que se paga solamente de peaje, y a partir de ahí, el uso de la zona. Se esperaba un tránsito mucho mayor, más fluido, y esto no ha ocurrido con frecuencia. Uno ve que esa carretera realmente tiene un tránsito mayor, en épocas especiales, cuando la gente decide trasladarse en los fines de semanas largos, etcétera, pero se esperaba que esto fuera de uso frecuente para toda la gente de Monteplata, San Francisco de Macorís, que pudiera llegar a Santo Domingo de una forma mucho más rápida y más fácil, y no es así. Esa carretera no se usa con la frecuencia para la cual fue creada. Nosotros vamos a solicitar a Obras Públicas y a todos los organismos del Estado que tengan que ver con eso, la lista de las recaudaciones de ese peaje con los carros que sí pasan, y la lista, año por año, de cuánto le ha pagado el gobierno por los que no pasan. A ver por dónde va, porque esa carretera la han recuperado hace rato, más de dos veces, y faltan 20 años pagando. Oiga, ¿qué negocito hace el Estado Dominicano? Claro que le va mal al Estado, claro que nos va mal a todos. Ahora, le fue bien a la empresa y le fue bien al negociador o a los negociadores, porque a eso sí que le fue bien. Entonces, cada vez que usted pasa y tiene que aflojar 2 mil pesos, por pasar por esa carretera, piense que ese dinero va a unos bolsillos que no son el Estado Dominicano. Piense que esa es la corrupción metiéndole la mano en los bolsillos a usted, sacándole la cartera a usted. Esa es la corrupción la que le está cobrando. Esa es la realidad. Y eso debe ser una prioridad. Cada vez que se vaya a discutir un contrato con una empresa de concesión o del negocio que sea, tiene que hacerse una publicación. Se va a discutir tal cosa. El Estado propone negociar a partir de tal suma, tal cosa. Y entonces, los negociadores van a ser Berenjeno López, cédula tal, ministro de tal cosa, ¿verdad? Proserpina, Proserpina, Ruedo Apeso, directora de tal o cual cosa, cédula tal. Que todo el mundo sepa quiénes están negociando a nombre del Estado Dominicano. Porque el Estado Dominicano es una persona, es una persona jurídica. Pero las personas que pagan los cuartos somos usted y nosotros. usted paga, lo que pasa es que usted no se da cuenta. Bueno, sí, cada vez que pasa se da cuenta del sablazo que le dan. Y reitero, la cajetera está bien y ha resuelto un problema y nos ha acercado más a esa hermosa playa, a esas hermosas playas. La bahía de Samana está llena de playas. Ahora, qué negocio, qué negocito. Pero a Hernán Cortés no le fue tan bien en México ni a Pizarro en Perú. Que Atahualpa le entregó un cuarto grandísimo entero lleno de oro. No, 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 estos están sacando más de aquí. Y es de las costillas de todos nosotros.